Muy pero con muy buenas, guapísimas, atención porque nuestro amigo Antonio David Flores en el día de ayer, que ha sido el día de la madre, viene apuntando sus visiles en contra de Rocío Carrasco, como sabéis, probablemente ni un llamado, ni un saludo, absolutamente nada, a sus dos hijos, el pequeño David y Rocío Flores, una Rocío Flores que en el día de ayer no ha tenido el mejor de sus días porque nos ponía esta historia de Instagram comentándonos lo siguiente La gracia del día, dejarnos la llave dentro de casa y tener que llamar a un cerrajero, la verdad es que cuando yo vi los precios de los cerrajeros aquí, dije yo no me despego de mi llave, prefiero salir sin el móvil pero sin la llave jamás Y a Rocío y a Manuel que encima volvían de un viaje en coche bastante largo, les pasó esto y probablemente espero que no le hayan cobrado más de 30 o 40 euros, aunque sé que pueden llegar a cobrar muchísimo más Nuestro amigo Antonio David Flores, antes del día de la madre, donde ya se sabía que Rocío Carrasco no iba a emitir comunicado ninguno y bla bla bla, le dedicó no uno sino dos videos a Rocío Hito, el primero cumpleaños de Rocío Carrasco Donde nos muestra el negocio millonario de las cremas que está haciendo, hay que invertir un poco el dinero de los documentales, como sabéis 3 millones de euros Que si uno los deja quietos, el dinero pierde valor, el dinero hay que invertirlo y Rocío Carrasco vaya que lo está haciendo Después nos habla del propio negocio en sí, de Rocío Carrasco y una Rocío Carrasco que la cara como el cemento, incluso usando sus propias cremas Porque en la página oficial de estas cremas nos pone feliz día de la madre, para saludar a su clientela, bienvenida, pero para llamar a sus hijos, bien gracias Y nos pone aquí, cuida tu piel con RC Skincare Oficial, y nos pone toda la gama de productos que podéis comprar, entiendo que ninguno de ustedes lo comprara Evidentemente, prefiero comprarle ropa a Ola Moreno y ayudar a su tienda que ayudara a la mala madre Pero bueno, lo dejo por aquí, Antonio David Flores no seas el tonto con Rocío Carrasco Y los últimos movimientos que estuvo haciendo que, invertir millones en cremas, por supuesto Pagarle 13.000 euros a tu hijo con orden judicial, Nanay de la China Muchísimas gracias